Saludos desde 92.7, que buena en este viernes. Fíjate que cada año, el primer viernes de junio, se celebra el Día Internacional de las Donas. Y aunque en la actualidad las hay por todo el mundo, se le considera un producto típico de los Estados Unidos. En más detalles, fíjense que, perdón producción, ¿no habría alguna forma de ponernos un jingle o algún tema musical que tenga que ver con las donas? Digo, para que no se escuche esto en seco, ¿no? Y le demos más interés a la nota. ¿Y qué tiene que ver Dana Sommer con la nota de donas? Oh, ya, ya entendí. Oh, ya. Dana Sommer y donas. Ok, bueno. Fíjate que la tradición cuenta que en realidad es un homenaje a las mujeres voluntarias del Ejército de Salvación, es decir, del Salvation Army, quienes regalaban donas a los soldados para darles un poco de alegría con un producto nostálgico de su país y de su familia. Hoy en día, las cadenas internacionales como Dunkin' Donuts conmemoran ese hecho regalando al público donas. Estarás de acuerdo conmigo que una dona siempre llevará alegría a un hogar y además robará las sonrisas de medio mundo. Y a mí en lo particular, pues la única dona que me hace bailar es ella, dona Sommer, ¿no? Bueno, súbele, súbele, súbele.